El puertorriqueño Ricky Martin se enfrenta a una millonaria demanda interpuesta por su ex-manager, Rebeca Druca. La mujer trabajó como representante del cantante entre los años 2014 a 2018, así como entre mayo de 2020 al mes de abril de 2022, por lo que la empresaria alega comisiones impagas por Martin, de este modo reclama casi 3 millones de dólares. Druca presentó la denuncia ante un juzgado en Los Ángeles, California. La mujer, quien fue la mano derecha del cantautor, denuncia que protegió al intérprete de Living la vida loca de varias consecuencias por sus imprudentes acciones, primero porque era su manager y porque consideró en su momento al famoso cantante, un amigo cercano, palabras que son sustentadas en el escrito presentado ante el tribunal. Te puede interesar, esta es la indemnización que recibirá Ed Sheeran tras ganar su último juicio por plagio. En el mismo documento, Rebeca Druca explica por qué decidió renunciar a su trabajo con el cantante, en el informe presentado, también alega una situación incómoda que se vivió en Dubái en el año 2018, involucrando a Martin y el coreógrafo José Vega. Dicho percance la llevó a renunciar. Después de un tiempo, la mujer indicó que Ricky Martin la buscó en repetidas ocasiones para que volviera a trabajar con él, ella accedió a dicha petición y a dar una segunda oportunidad al artista. Desde que volvió a su trabajo con Martin, la mujer alega que ha tenido que lidiar no solo con la carrera desordenada que lleva, también con varios problemas personales del famoso, como el sonado inconveniente que tuvo con una de las niñeras de sus hijos. Por ahora, ni Ricky Martin ni su equipo de representantes se ha pronunciado ante la situación de esta demanda. El artista se encuentra en pleno rodaje y lanzamiento de su nuevo sencillo play, de su disco Pausa, con el que ganó el Grammy Latino a Mejor Álbum Vocal Pop.